La Universidad de Costa Rica promueve el desarrollo de iniciativas socioproductivas en diversas comunidades del país, gracias a los esfuerzos de acción social que realizan estudiantes y profesores. Por medio del trabajo comunal se brinda capacitación y asesoría a productores de la región Brunca sobre la gestión sostenible de sus proyectos, con el fin de generar capacidades en sus organizaciones. Detectamos algunas necesidades donde podemos colaborar para ayudar a fortalecer la organización, donde ellas puedan ser mucho más productivas, donde puedan generar mayores ingresos, donde puedan mejorar la calidad de vida para las familias. En Colinas inicialmente con ellas era ayudarles a buscar financiamiento para un proyecto que ellas tienen, luego en Draque y alrededores fue en las escuelas y colegios ayudándoles a ellos con el manejo de residuos. Y ahorita en Guagaral lo que estamos haciendo es haciendo un análisis, primero para ver el manejo que ellos tienen de las buenas prácticas agrícolas en la producción de frijol, con el objetivo de traerles, si lo necesitan, capacitación para mejorar su producción. En una reunión con productores, un día les decía, ¿cuál de ustedes en las bombas de motor o en las bombas de mano que tienen ustedes para aplicar insumos? ¿Cuál tiene la medida? Si no tiene la medida no eche porque usted no sabe cuánto va a echar. Entonces ahí es donde los costos de producción a muchos productores se nos suben, porque en un área donde se podían ver echado 8 onzas, le aplicamos 20. En el caso de los productores necesitamos a alguien que inicie, alguien que empiece a hacer el trabajo para que los demás digan a la puña, pues esto es importante y hay que hacerlo porque el día de mañana no vamos a tener tierra. La idea es que los productores que estamos seleccionando, esa muestra con la que vamos a trabajar en cada una de las organizaciones, sea realmente un espejo para todos los demás productores y en general para la comunidad sobre las prácticas que se están haciendo en materia ambiental, en materia de manejo de los recursos naturales, en materia de salud para el trabajador y para el dueño de la finca. El proyecto de extensión docente, equidad y participación ciudadana es una colaboración entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional para promover la salud y el emprendedurismo local en el Cantón de Puliscal. La relevancia que tiene el proyecto es que estaría aportando, apoyando a una sociedad más justa y más equitativa en uno de los cantones de Costa Rica con mayores inequidades, con grandes diferencias y dramáticas entre los diferentes distritos, tanto en el acceso a los servicios básicos como igual a toda la infraestructura social e institucional para poder llegar a un desarrollo sostenible. Otro trabajo comunal de la sede de Guanacaste brinda capacitación económica y social a 300 microempresarias de la zona para promover el desarrollo equitativo y sostenible de la provincia por medio del empoderamiento de las comunidades en sus capacidades productivas. La socioproductividad es un modelo de producción desde lo colectivo, donde se crean redes de personas para el intercambio de conocimientos, con el fin de alcanzar el bienestar y el desarrollo local. Uno de los mayores logros que ha tenido este proyecto es la integración comunal. Personas que tenían sus negocios aparte, se hacían la misma competencia entre la misma comunidad, terminan fortalecidas, unidas, trabajando en conjunto para un fin común. Porque nuestra idea es soñar y decir, queremos un proyecto, queremos tener una empresa, poder vender, poder hacer, pero no sabemos, en la mayoría de la parte del tiempo, no sabemos cómo llegar hasta allá. Y este proceso de la UCR es lo que nos está abriendo. El camino y las puertas para saber cómo, cuándo y qué más necesitamos para llegar hasta ese lugar. Pues el grupo, bueno, estamos empezando ahora con plantas ornamentales y plantas aromáticas. En las aromáticas la idea es como de poder algún día como procesarlas, ¿verdad? Digamos, sino que tal vez hacer té o, qué sé yo, hacer jabones o hacer champú, cosas así, que podamos darle un valor agregado a lo que vamos a sembrar. La importancia de todo esto es que nos estamos como en realidad formando, formando para poder ser empresaria, porque uno no tenía ni la menor idea, ¿verdad?, de cómo podría uno hacer algo diferente. Lo más que todo es que el fin último de estos procesos es el bienestar, el bienestar, el desarrollo, el crecimiento económico, emocional, el crecimiento donde una mujer ya va adquiriendo conocimiento y el conocimiento va a poder, ¿verdad? Y el poder da ganas de seguir adelante. Y que nos demos cuenta de una vez por todas que las comunidades tienen un poder potencial de crecimiento empresarial. ¡Suscríbete al canal!